Hola a todos mi madre es Elisabetta Bindiu y hoy nos vemos de nuevo y claro antes que nada y si os gusta nuestro canal os invitamos que os suscribís a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que youtube os notifique cuando subimos un nuevo vídeo y dejar un me gusta porque esto es muy importante para nosotros y también si queréis seguirme en redes sociales que por aquí os dejo y muchísimas gracias a todos por todo vuestro apoyo hoy mi madre como ya sabéis que se empezó con el tapete empezó a ser una estrella porque también es un símbolo de la vida y así aparece que vamos en continuo para terminar el tapete y al final nos vamos a mostrar como va a quitar el tapete y para ser la estrella necesitamos lana el tapete lo mismo se va con un cenucio deschis deschis con el color ceniza un galben amarillo para la estrella a ver me voy el fórfica tijera ac de a esconsata aguja para esconder los hilos y aguja de tejer y claro para ver el tapete puedes mirar cómo se hace la parte con ceniza podéis mirar la primera parte porque ahí se va a ver cómo se va a quedar el tapete ahora hacemos la estrella y ya empezamos con el amarillo para hacer la estrella y se va a empezar con 20 varietas grandes y se va a hacer en continuo con 20 varietas grandes se hace de siguiente manera no me arretamos porque es bien que se arate se va a hacer en el formato vamos a hacer la primera vez un bastonaje formado de cuatro occhiales y la varieta se hace de cuatro puntos altos y la varieta se hace de cuatro puntos altos uno, dos, tres y cuatro se coge el hilo se hace así cuando de momento no está unido ahora se saca junto y luego le lo peamos en dos y después se coge juntos los dos y después se coge juntos los dos se hace un punto y luego lo peamos y lo peamos y después se coge el hilo que hemos cogido y se saca juntos otra vez uno 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 dos tres y así y así vamos para hacer 20 varietas así así ahora mi madre ya ha hecho una estrella pero esta es diferente pero esta es diferente y hay que hacer una varieta de diez puntos altos y vamos a hacer en el siguiente uno uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez así 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 se vean ya te voy a hacer la primera vez con un bastón por extensión aquí hemos estado con con punto rayado con un punto rayado con un punto rayado con un punto simple y con punto simple un punto duplo punto duplo tres varietas y una varieta grande que se ha partido en cuatro porque viene en el cuadrado y partido en cuatro cuatro o cinco son veinte uno, dos, tres, cuatro, cinco hay que dividir porque sean iguales y ahora vamos a enseñar hemos hecho la varieta y ahora se coge el primer punto por punto rayado así ahora le hacemos un punto simple ahora se hace punto simple le hacemos punto doble después punto doble y vamos a hacer bastón así y se hace varietas simple esto es donde a enseñado mi madre son varietas simple así así uno, dos tenemos esto uno, dos, tres y en el cuarto se mete en el primero y en el primero punto no en el segundo así y lo hacemos un punto simple un punto simple normal y ahora le hacemos un punto 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez hacemos un punto hacemos un punto una y vamos con él y ahora es el punto grande y así hacemos cinco de la estrella 5 partes así apare la estrella simple Dividido en iguales. Si queda así, hay que ser puesto en el tapete y va a ser cosido ahí. Y cuando se va coser en el tapete, ya va a quedar derecho. Y ya se va a empezar con la ceniza al hacer el tapete. Sí, ahora no tenemos necesidad del tapete. ! Elias el tapete y vamos a hacer el tapete del 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 tapete, porque ahora tenemos necesidad. En esa se mete en ese punto, en el otro. Y lo vamos a poner de aquí. Deja ahí. Así. Lo he gastado. Y lo vamos a hacer primera vez. Lo vamos a hacer el colchón. Y se hace la esquina. Y se hace un nudo. Y se hace un nudo. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Una varieta de cuatro puntos. Le hacemos, como hemos hecho ahí las varietas. Más grande. Se hace lo mismo que la estrella. Todo con el así. Porque todo se va así. Se hace otra varieta de cuatro puntos. Se hace dos puntos. Se hace dos puntos. Así. Así. Y ahora, dentro de ellas, tenemos cuatro puntos. Hay que tener cuatro varietas. De esa manera. Así. Así. Empezamos la cuadradura. 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 Acum, le vamos a hacer. Enca. Uno, dos. Ronduras. Ahora hay que hacer otras dos filas. Uno, dos. Și avem patru ronduras. Y tenemos cuatro. Un uno. Numaram pe este. Asta. Se va contar. Ese es el medio. Uno. Tres. Cuatro. Cuatro filas. Después hacemos las filas de agujeros, como hemos hecho en la primera parte con él. Papá Noel, que aquí os dejo el enlace de la primera parte. Vom arata. Vom arata. Pentru que la ultimul. Când facem gaurerele, le trebuie să prindem. Solo que aquí viene un poco diferente. Y le vamos arata. Así. Am facut primul bastonaz. Amo facem gaurerele. Hemos hecho la primera varieta. Y ahora se hace las agujeros. Así. Arata. Así aparece el cuadrado. Y ahora hacemos. Y ahora hacemos. Gaurerele cu care noi trebuie să le prindem. Los agujeros con los que hay que juntar. Hemos dos bastonazes. Hacemos dos varietas. Hacemos dos occhiul. Hacemos dos puntos. Una varieta se deja libre y se mete en la segunda varieta. En la ischina va quedar una, pero en la otra no va quedar nada. Daca o faceti, nu sa va ramana, si va ve-ti duce direct. Ii se va iei directamente. Facem din nou 2 ochiuri, sarim peste ceva saltar de la ischinesa. Mai facem 2, pentru ca facem înmulcirea. Se hace 2, pentru ca se multiplica. 1, 2, înmulcim. 1, se multiplica 1, 2, facem 2 punte. Facem 2 punte. Nu penea asta, ci penea asta. Noi ne se pun de naltră. Așa. Nu, să vedem, ca s-ar putea, ca trebuie să inflăm. Nu, nu, aici. 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 Ne facem un bastonar. Să aceea o tră variata. Facem 2 punte. Să aceea 2 punte. Să aceea 2 punte. Și acum... Îl luăm... Îl facem... Îl facem... Băgăm în primul... Care l-am lăsat aici, în gaura asta. În primul punctul. În primul punctul. De aici. Și-l băgăm în... În el. În el. În el. ahí y se estira. Y se hace normal. Así queda. Así viene con todas las estrellas, con todas las partes. Es un poco diferente al de Papá Noel. Y así se juntan las estrellas al tapete. Así. Así aparece la estrellas. Si os haya gustado, no te invitamos a seguir nuestro canal. Mi madre os invitamos a suscribiros a nuestro canal. Porque esto también se puede hacer. Y os invitamos a que os suscribís a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para así no perder de ningún video. Y dejar un me gusta porque eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós a todos. ¡Suscríbete al canal!